Han pasado casi 10 años desde que salió el último tren nocturno que conecta Berlín con Bruselas y París. Ahora vuelve a funcionar. La cooperación entre las compañías ferroviarias alemana, austriaca, francesa y belga allana el camino hacia una Europa más respetuosa con el clima. La demanda inatendida de coches Kama en los trenes que unen las principales capitales europeas ha provocado que la línea Berlín-Bruselas-París tenga todos los trenes completos con semanas de antelación. Deutschebank ha sufrido del deterioro que acompaña la falta de inversión y el desinterés por el servicio público. Por eso los ferrocarriles austríacos superan con creces en la calidad de los vagones a los alemanes. De aumentar los viajeros, las empresas ferroviarias se verían obligadas a mejorar infraestructuras y servicios, como explica nuestra corresponsal en Berlín. Fall asleep in Berlín and wake up in Brussels, this year sleeper trains are making a comeback. And with climate change dominating headlines, train companies are putting down tracks to connect European cities with one another. But, will that be enough to make travelling more about the journey than the destination? Liv Stroud on the sleeper train for Euronews. ¡Gracias!